¡Sémica milenaria! ¡Ah, fuck! ¡Concha su madre! ¡Ah! ¡No! ¡Vígana! ¡No! ¡Concha su madre, hueón! ¡Ah! ¡Ah, fuck yeah! ¡Y soy Invisible, weee! Lo bueno es mostrar los créditos, eso es bueno. Pero es un juego bastante extraño. ¡Cantemos! ¡Tourun-tun! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Tourun-man-raise-arong-de-wall! ¡New game! ¡No tapa! ¡Entre tapa! Así es. ¡Su amor estará vivo! Y su... ¡Cuánto... ¡Ah, no sé inglés, wey! ¡Chau! ¡Tum-tum! ¡Joder! ¡Ese juego! ¡Este es un juego bastante extraño, weón! ¡Vamos a jugar este tutorial! ¡Pero no es tan... ¡No es tan... ¡Es fácil! ¡Ese les enseña las cosas! ¡Ese les enseña a flotar! ¡No sé! ¡Agarra sus pitos! ¡No! ¡No es mala la droga! ¡Vamos! ¡Jeje! ¡Mierda sus pitos! No, así no salió Prince Versia Prince Versia debe estar sufriendo encima En su mente nuevo Eso Sufre, Prince Versia Te salió contendiente Vamos No sé, un saludo a los suscriptores, ¿cachó? Y... Y eso Uy Yo al momento estoy trabajando Yo estoy pensando en trabajar y estudiar, no sé Ahí veo Veo Ah, qué bonito este juego Ah, este todo ahí no me pagan Uy No, nada, nada, justo en Navidad No voy a gastar nada Ah, rechuch Ah, qué bonito, me voy a apagar Nooo Estoy esperando que salga pega Yo trajo una encuesta y aparte ese trabajo no... Eh... Tengo pega pero no... Eh... No tengo pega porque es pega, ¿sí? ¿sí? A ver cómo es pico, a ver Eh... Eh... Puta, la, 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 la... ¿Cómo se llama? A ver, eh... Tengo trabajo pero no hay trabajo Eso es la idea Esa es la idea Bueno, saltarlos como loco Listo Ah... A ver, ¿qué puedo decir? Mmm... ¿No fue? El otro día fue un acto de homenaje a un dictador No, a un hueón que te participó en la dictadura Un general que ojalá que se vaya al puto infierno Pues está vivo, así que no sé Yo no he sido muchas cosas políticas pero... No sé, esa hueá, hueón De por mí, vete al carajo Yo no soy comunista Y hueá, no me interesa la política Pero esa hueá Váyanse a la chucha Eso es todo Así es, una opinión de alguien que está jugando un juego extraño De una estrellita para saltar ahora ¡Amo! ¡Wooow! Soy... Soy liberi, hueá ¡40 puntos! What the fuck No sé, todas esas cosas me salen a la mente Jugando este juego Yo dejaré este juego en la descripción... La página del juego en la descripción del video Para que se lo descarguen ¡Ah, es un buen juego! ¡Ah, es un buen juego! ¡Bizarro! ¡Ah! Nada para no poder Esos cerros colores te sonríen ¡Qué bonito, hueá ¡Wooow! ¡Wooow! ¡Puta! ¡No alcancé! ¡Fucking! ¡Vamos! ¡Ja ja ja! ¡Qué mierda me estoy ardiendo, hue! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja! Me devuelvo místicamente ¡Woop! Perfecto, PERFECCIÓN, NO ES MI NOMBRE Ja, que buen juego Ah, de que te apuntes viene la guía... ¿Qué guía? Un Let's Play para la cagada de... De Chaos Control, del Mario ¿Y eso? No sé qué hacer No te jugaré con esa rara, no sé Vamos Vamos Lo bueno es que me van a apagar pronto Se supone que... Podemos ir al fin de mes Eso es bueno Vamos Venga la estrella extraña Wow ¡Haltame eco! ¡Haltame eco! ¡Yey! Estrellita ¡Gacha la estrella, la setea! ¡Wow! Así es Este mono puede volar en el plano Uno Dos ¡Vaaaamos! ¡Perfecto! jajaja, vamos juntando cosas nooo se murió tu tu tu, suena intel jefe vamos hizo un pacman extraño pígalas pacman extraño pacman extraño ok awesome no se es extraño un juego de una estrella corriendo y música campirana de fondo no se que estuche el juego salto 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 perfección no es mi nombre wow salto esto va libre la estrella salto wow llega la torta wow oh oh y así logré más de no es cierto 48 puntos vamos luego de la historia se comió el pastel estuvo lindo, bonito un saludo un saludo a los bloggers chilenos a los youtubers y todas las personas de youtube de mundo avante youtube de mundo no no suena bonito bueno a ver jugaré dos etapas más vamos a estar en el siguiente nivel vamos es todo bonito el juego wow te extrañas wow no no me devuelvo estúpidamente a ver ahí salto 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 vamos wow la gana sal bailar campirano una lava de mierda vamos y este lusoes tiene que jugar vs gracias a los sucriptores ee eso y no gastan tanto en navidad endedarse no es la idea vamos vamos awesome yey no sé dónde minimo voy ye wealthy check point malditos botones que me mueven teclado no me falles no computador no si no es que esa postura de pantalla me revienta a ver la chucha salta weon tu viejo un arma un arma por acá la música es la pizarra del juego let's go comparar esto con sonic todos nos vamos a la chucha que tengamos un buen viaje vamos vamos no me caí fuck me golpean wey no las cagué las cagué las cagué am que saben de portal te estoy viendo portal jajajaj hay que comparar esto con sony que me vean la chucha amo es un buen juego esta cosa bizarro bizarro como el solo jajajaj voy a dejar el video hasta acá soy alchemy y esto fue ruman underworld underworld eso seria adios pare ahora si eso seria adios tan tan taran tan taran ahora ponen todo su ipod su ipod esta canción la de adios no 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 no